Vamos a cantar, hoy es cierre de carrera, que es la señora Casal es la que va a empezar, un aplauso, venga. Le dejamos con la... No, no, yo... ¿Por qué? Yo primero. ¿De qué te trata, hombre? Vamos a ver con el mundo. Aquí. De hablar. Pónganse de acuerdo con el barrio. También es. Sí. Parade. Voy a cantar suavecito, 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 para que sepas que te quiero, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, 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 porque si no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para que darte siempre tu amor, suave, suave, suavecito, para cantar en tu corazón. Suavecito, suave, suavecito, para que tengas siempre tu amor, suavecito, para que tengas siempre tu amor, tesoros de sus brazos, acompañando con sus palmas. No me acuerdo de la letras. Ey, 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 ey. Allá la otra pata, digo. No me acuerdo de las letras. Suavecito, suavecito Tengo que improvisar la mañana Suavecito, suavecito Esto no es tener nada que hacer Suavecito, suavecito Canales con su calentura Ay, qué malos, qué malos Bueno, últimamente Gracias, público Sigue Manolito Tú en medio Tú eres en la cinta Fue cantando de Julián Alba ¿Ya empezó? Por adiós Y yo me encargo todas tus maletas No me dejes nada, por favor Llévate todo hasta mi corazón Y bien lo sé que ahora sí me dejas ¿Qué? Y el desamor, la traición Me duele más que el sufrimiento ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero que doy por perdida Si mato tus golpes de amor Dime Dime De la jornita Que descuadra loco De la jornita Que descuadra loco De la jornita Ahora sí, la pasada Que todos no sabemos Ni todo Si es que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer ¿Qué o qué nunca? ¿Sí? ¿No puedes saber? ¿No puedes saber? ¿No puedes saber? ¿No puedes saber? ¡Aquanta, avanza ya! ¡Va, guapa! ¡Gualdine! ¡Gualdine y Gabriel! Hasta que te conocí ¡Gualdine y Gabriel! ¡La borracha, pues! ¡La borracha, la borracha! ¡La borracha! La hora más hotera de Viva la Vija ¡Buenísima! Ahí va, ahí va Dicen que lo que sabe no se pregunta ¡Ay, Juárez! Ahí va, ahí te va, ahí te va Agárrese la copa Espérenme, espérenme Espérenme, señor Esa tarda mucho para entrar Esa tarda mucho para entrar No, pero están buenas Esa tarda mucho para entrar Dicen que lo que sabe no se preguntan Es que tienes que bailar fuerte Ahí va, ahí va Ejo A ver Para que no Este es de los memes Me hace llorar, para que no ves que más lo puedo, para que me haces mirar, que no ves que por ti muero, yo nunca, nunca había llorado, ni menos, por favor, y nunca, nunca había me enviado. De dolor, de dolor, ¿por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé si te voy a emborrachar, a no saber de ti, que sepas que hoy tomé, que hoy me emborraché, por ti, por ti, por ti. ¡Ay, Dios mío! Se me metió el espíritu de Juan. Otra copita, por favor, otra copita, otra copita. El señor Juan Gabriel, necesito, a ver la meta, el señor, yo le detengo. Me hace llorar, que no ves que más no puedo, para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos, por un amor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahora que son unos sabrosones. Ay, güero. Que bonito. Le encanta, le encanta. Venga, don Juan Gabriel, por favor. Gracias, Dios. El espíritu y la capa de Juan Gabriel. ¿Cuál es esa? Gasolina. La licuadora de chicas. Ella, es Belina. ¡Vámonos! ¿Qué te quiere? ¡Eh, eh, eh! 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 Esperemos que le pueda usar eso. ¡Qué les pasa! ¡Vamos a la casa! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No podemos cantar! ¡Yep, yep! ¡Aquí le bailo! ¡Aquí le canto!